Hola a todos, bienvenidos a The Brattle War, este es el capítulo número 17 de Assassin's Creed Rogue para la versión 360 y vamos a empezar la secuencia número 3, mantén a los enemigos cerca. ¿El científico? Ha oído hablar de él, bien. Está creando materiales para gasear a los habitantes, materiales tóxicos por lo que parece. ¿Los habitantes? Pensé que los usaría contra las autoridades, aunque eso también sería terrible, claro. Los rufianes que hemos arrestado apuntan a una amenazante mujer. Creo que está detrás de estos viles planes. Yo me encargo. Gracias. Hope, espero que no seas tú. Llega a la casa de Franky. Bueno, vamos a mirar por ahí. Vaya, tenemos por aquí un asesino. Deciros que me he comprado una nueva pistola y unas nuevas... Una espada y una daga nueva. ¡Ay! ¿Será tía la tía perra? ¿Qué hago con la madre que te parió? Bueno, pues... Lo que iba diciendo, que me he comprado una... Armas nuevas... Que ahora vamos a estrenar. Bueno, vamos a ver, ¿qué por aquí tenemos otra vergentuza? Ahí está la tía. Cómo no. Te tengo. Y estas son las espadas nuevas. ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, pues... Vamos a tirar por aquí. Vamos a ver si encontramos a... A este hombre. Que no sé dónde estará. En principio... ¡Hola, gente! Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Espera acá, muerto. Hay que entrar aquí. Vamos a entrar adentro. A ver qué es. ¡Chay! Me alegra verte de nuevo. Tu amiga... Hope me dijo que estabas fuera. Lo... Lo estaba. Señor, venía a recoger los resultados de sus experimentos. Pues vaya, pero qué bien. Pues menos mal que acabo de arreglar el prototipo. Aquí tienes. Estaba preparándome para ir a Filadelfia y luego a Europa. Me invitaron a una conferencia en Londres. Oh, ¿no serías tan amable de informar a la señora Hope? Pues claro. Dios, Hope. ¿Qué hacías con estos criminales? ¿Poner la ciudad patas arriba? ¿En qué te has convertido? ¿Qué es lo que ocurre, Maestro Cormac? Nada, nada. Son solo... viejos recuerdos. Cuando me envían nuevos reclutas cargados de arremordimientos, les digo que la forma más segura de perderlos es con pólvora. Cierto, coronel. El prototipo parece muy poderoso. Úselo con cuidado, Maestro Cormac. Nuestra información indica que esta cosa puede destruir ciertos fuertes y dañar a varios enemigos al mismo tiempo. Hay una forma más sutil de usarlo. Algunas de estas granadas contienen un potente... Eso es. Necesitaba las granadas contienen que serán dormidos al instante. Deberíamos probar esta nueva arma. Úsela contra esa puerta. Destroza las puertas del cobertizo. El lanzar granadas es un potente arma a distancia capaz de lanzar granadas de metralla. Enloquecedoras o narcóticas. Puedes comprar granadas en los colmados o crearlas desde tu inventario. Vale. Usa... Use estas granadas para destrozar la puerta. Mantén LT para sacarlas. Y ahora... Las granadas de metralla causan graves daños en la zona de objetivo. Las granadas narcóticas dejan inconscientes a los enemigos. Las granadas enloquecedoras hacen que los blancos ataquen a cualquiera que esté cerca de equipar. Cerca. Equiparlas con... Cruzeta. Apunta con LT. Y dispara con RT. ¡Hala! Mata tres guardias con una sola granada. Vale. Vamos a ver que... Que hay también por aquí. Los barriles de pólvora crean explosiones al dispararles. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hay que matar a tres enemigos... Con una sola granada. No sé si vamos a poder, pero lo vamos a intentar. Destruye los suministros de veneno. Ahora vamos a ver si... Si con esto hacemos algo importante o no. Vamos a ver si... Es una zona reinstringida. Vale. Pero a nosotros nos da igual el que lo sea. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Qué pasa, gente? Bueno, me vas a dejar que saque el arma. Uy, que me da, que me da, que me da. ¡Uf! Toma. ¡Guau! Que me mata el cabrón. ¡Hostia! Volvemos a intentarlo después de ese... Pequeño despiste. No puede volver a ocurrir. Ya estamos ligados. Vamos a ver. ¡Cago en la madre que te parió! Ya está. Ya estamos ligados. Mucha peña aquí. ¡Ay, que me va a dar! ¡Me cago! ¿Y ahora qué? ¡Dios! ¡Qué leñazolines! ¡Guau! Madre que los parió. Venga, vamos. Vamos a avanzar. No tengo. No tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Qué destrucción tan maravillosa, Capitán! ¡Vi el humo venir desde el Morrigan! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí lo vamos a dejar Así que nos vemos en el siguiente let's play Que será el número 18 Adiós